En esta competencia había que aplicar rapidez y un instinto de buscar en el lugar indicado. La copiosa lluvia que desde muy temprano caía sobre los árboles de pino, no podía ser impedimento para recolectar este apetecido hongo silvestre, una competencia por equipo que tendría ganadores. Somos cuatro grupos, todos conocidos, amigos, entonces yo pienso que estuvo muy lindo. Se trataba de la celebración del Día del Recolector de Hongos Silvestres, actividad que convoca también a expertos en el pelado y picado de Cayampas, una riqueza de los bosques de pino de empedrado, comuna en que desde hace ya muchos años sus vecinos recolectan y venden a compradores que abundan en invierno. Esta prueba daba muestra de la pericia de estos hombres y mujeres, muchos de los cuales en invierno se dedican a la recolección de Cayampas. Porque aparte que esto es lo que se trabaja en esta temporada acá, entonces igual es bueno. En esta comuna el título de Cayampa incluso le permitió, por su festival veraniego, ser empedrado reconocido en todo Chile, nombre que posteriormente se cambió por el del oro verde, este último en homenaje a los bosques de pino. El alcalde de empedrado nuevamente está empecinado en difundir la riqueza de esta comuna, ubicando a la Cayampa como su principal riqueza para la producción de cosméticos y hoy para la gastronomía. En el fondo aquí lo que queremos hacer nosotros, con el consejo municipal, las autoridades, todo acá de la municipalidad, es disfrazar este día que es el día de la Cayampa. La amplia diversidad de platos que se pueden preparar con este hongo dan cuenta de sus potencialidades. El prestigioso chef nacional Rubén Tapia aplica en sus recetas de cocina chilena a la Cayampa, logrando sabores gourmet que simplemente sorprenden. Nosotros tenemos una zona, una región privilegiada y rica en los productos de recolección y creo que nuestra función o nuestra obligación como cocinero es darle el valor que corresponde. La experiencia de este chef está siendo compartida por la especialidad de cocina del Liceo San Ignacio de Empedrado. Aquí los alumnos aprenden la amplia diversidad de platos que sabrosamente se pueden preparar, potenciando la Cayampa como uno de los principales ingredientes. Para ellos ha sido favorable ya que demuestran su cualidad y aptitudes con las que hoy obviamente ellos trabajan, con respecto a los cortes, los métodos de cocción, ¿verdad? Y todas las técnicas que se necesitan para sacar un buen producto gastronómico. La idea es que cuando uno se vaya a comer un plato y que también sea muy bonito, que tenga los colores vivos, porque regularmente en Chile todas las cosas se sobrecocinan. Entonces tú ves que los guisos son todos plomos, medio café. Entonces la idea con esta vuelta de tuerca es que los chicos aprendan a poder también darle un perfecto uso a los insumos.